Y descensos en los títulos de Grifols, aunque son unos recortes muy moderados del 0,13%, está en 11,80, después de haber rebotado ayer casi un 12%. La empresa, recordamos, explicó más detalles a la CNMV, anunció además que va a emprender acciones legales contra Gotham City Research, por cierto que cinco días asegura que la CNMV investiga la relación cruzada entre Grifols y la firma de la familia, y hoy vamos a conocer más detalles de las explicaciones de Grifols en esa conference call con analistas que está prevista para las dos y media de la tarde.